Hola chavos amigos, bienvenidos al Community Day de Timbur, ahí tenemos ya el primer Shiny Es un poquito más cafecito, decirles que no lo tenía, no me había salido nunca Así que pues estoy entusiasmado porque pues ya lo tengo Shiny Vamos a ver si conseguimos buenos ranks, 100 IVs, caramelos XL y todo No, vamos a ver el primer Shiny que sea bueno, es malísimo pero están los brillos Bien chavos amigos pues ya terminamos la primera fase de la investigación Recuerden que siempre hay que comprarla y si no la quieren comprar mínimo que se la regale algún amigo Porque trae cosas muy buenas, vamos a ver lo que nos dan Pokebolas que como estamos usando capturas rápidas se nos van acabando Encuentro con Timbur que no es Shiny, esperemos sea 100 No es 100 pero no nos aguitamos porque miren polvazos y aparte un módulo, no un incienso ¿Cuál módulo se va mi Chevy? Vamos a ver Shiny, no Shiny Muy bien chavos amigos como podemos ver llevamos 7 Shinies en menos de una hora Lo que vamos a hacer ahorita es evolucionar, no creo que ya va la hora eh Vamos a evolucionar el más mamadísimo porque nos pide para la investigación Así que vamos a ver como se ve el Shiny de su segunda fase de evolución A ver, ¿se ve nice o no se ve nice? Pues se ve casi igual ¿no? El que si cambia bastante es el Conkeldur y ahorita de ratito lo vamos a ver Ahí está y aprovechando que estamos pidiendo una pizza por ahí estamos ¿Por qué no enfoca esta cámara? No sé por qué no enfoca bros pero necesito checar eso eh Pero bueno, ahí está, vamos a reclamar la segunda fase de la investigación A ver si sale otro Timbur Shiny o CNIB Nada, vean como les digo, buenas recompensas Ahora si, un módulo SEO que pues no viene nada mal Y otro Timbur, no Shiny Muy bien chavos amigos pues ya nos pide lo que es evolucionar Así que vamos a evolucionar al Gurdur, al Conkeldur Ahí disculpen la calidad, eh pero no le hallo mucho a la cámara Y como que se enfoca un poco Igual puedes intercambiar para que no te cobren caramelos eh Eso también tenganlo muy bien en cuenta Pero pues ya si no te sale algo bueno o algo pues también no tiene tanto sentido hacer las evoluciones Pero en una de esas te sale el CNIB y lo evolucionas gratis Pero vean nada más el Conkeldur, si cambia bastante Wow, sin duda si me gusta su Shinito Se ve espectacular Y pues ahí ya lo tenemos, se pasa de 2500 pero no importa ya que es malísimo de Ibis Pero ya tenemos el Shiny Estamos reclamando lo de la investigación Vamos a ver aquí que sale, que sale Otro Timbur Y miren papá Un Radar Rocket ¿Quién te da todo eso por 9 pesitos? Pues el tío Nianti cuando se pone regalativo, no? Vamos a ver aquí El Gurdur Vean salvajes, se ve genial Me gusta como se ven ahí salvajes Ya que pues nunca los podemos encontrar salvajes Solo cuando son sus Community Days Y se ve épico Y ya para concluir la investigación Que se completa automáticamente Caramelos raros Experiencia de encuentro con Conkeldur Salvaje 1397 Vean se ve, se ve chido Se ve guapetón Se ve sexy Y bien ahí tenemos estos pequeñines de investigación Para valorar que tal si en una de estas salió el 100 No No, casi casi pero no Y no, salió malísimo Pues pues ya terminó el día de la comunidad Hicimos algunas evoluciones del Conkeldur Ahí para la Liga Super Para la Liga Ultra Como siempre recomiendo Mínimo que tengan uno Para cada liga No nos tocó el CNIB Y al final ¿Cuántos Shinies logramos conseguir? Nada más y nada menos que 10 Shinies 10 Shinies conseguidos Concursos Quedamos en tercer lugar Santa Madre de Dios Creo que nada más participé En un solo concurso Si Hubiéramos ido A buscar mal No Más concursos Pero bueno Nada más participamos en uno Quedamos en tercero F Suerte para la próxima Así que chegamigos Pues les mando Buenas vibras A todos los chegamigos Espero y hayan conseguido Muchísimos Muchísimos Shinies Y pues nada Nos vemos En un próximo video Adiós ¡Captúrenos a todos!